Aunque con la construcción de la primera etapa del colector pluvial de Banderilla se han disminuido los problemas de inundación que presentan en cada lluvia, el alcalde Esteban Acosta Lagunes dijo que es necesario que se termine la segunda etapa, aunque explicó que esto no se podrá realizar en este año, pues hace falta que la Secretaría de Finanzas y Planación realice su aportación. No, ya depende de mí, la contraparte es una contraparte muy fuerte, es el Estado, yo por lo tanto creo que va a tardar un poco. O sea, no se podría hacer este año, pues este año con la... No, 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 yo creo que no, estamos en una estrategia alterna. Indicó que ya se han realizado los estudios que tienen que ver con el acumulamiento del agua, los recursos del Ayuntamiento y de la Comisión Nacional del Agua ya fueron aportados, e insistió en que ya solo faltan los 20 millones de pesos que el gobierno del Estado debe aportar, pues es importante su conclusión, dado que Banderilla sí se ve afectado por las lluvias. Es por los escurrimientos de la parte alta, tanto de Acajete como de Rafael Lucio, entonces la intención es coordinarnos con ellos y como hay una excelente comunicación, están de acuerdo. El día que se dio la inauguración del drenaje perimetral del río Sedeño, estuvo el maestro Gilman ahí, estuvimos los tres alcaldes y ya se hizo este convenio. Obviamente aquí requerimos la contraparte, que estamos hablando de un poco más de 20 millones de pesos. Nosotros queremos que se lleve a cabo la obra, pero beneficiaría a tres municipios y obviamente el acceso a la capital del libramiento, que es Banderilla, y que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Informo para OYTV, Telmitzel Miranda.